A ver, que hoy hay vídeo, pasa que está tratando un poco porque me lo he currado que flipas, ¿vale? Y nada, yo creo que en breve es esta, yo creo que os va a gustar mucho. Ya está subido el nuevo vídeo aquí en mi Instagram, así que id a verlo y si os gusta pues ya sabéis, ¿no? ¡Date mucho de la Fulfapulis! Y a ver, el vídeo dura dos minutos y medio, porque me lo he currado mucho, es si el instituto fuera un musical. Está completo en YouTube, así que si queréis verlo entero, haced así. ¡Qué rabia, tío! O sea, YouTube me está trolleando, mirad. 274 likes. 46 visualizaciones. ¿Me explicáis? Vale, ahora la cosa ha cambiado, tiene más sentido. ¡Ahora sí, collons! A ver, yo os quiero mucho, ¿vale? Pero es que me está diciendo cosas rollo, que bien cantas, no sé qué. A ver, no canto bien. Lo que pasa es que, aparte de estudiar teatro cuatro años, también estudié canto dos años. Y a veces pues afino alguna nota, pero no. Buenos días, mis bolisexis. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. Mira, yo voy con mis botas, que se van a romper en breves, pero yo creo que voy a llegar a casa. Y vosotros pensaréis, ¿a mí qué puta mierda me importa? ¿Sabes? Lo de tu zapato. Y pues mira, chicos, no mires mi historia. Claro, a ver, aquí cada uno cuenta su historia y como le da la gana. ¿Verdad que vosotros no vais a la JK Rowling y le decís, oye, a mí la historia esta del niño de la cicatriz, del pote de este, no me interesa. ¿Verdad que no? Pues a mí tampoco. Bueno, voy a estrenar mi silla de gamer profesional, ¿vale? Que ahora hacía una semana y media que no jugaba. Y aparte me quedé atascado en una misión, ¿sabes? Que no podía avanzar de la Assassin's Creed. Digo, a ver si la silla me da suerte. Acabo de salir del gimnasio y he estado con la banda sonora de The Greatest Showman mientras estaba en el gimnasio y, madre mía, o sea, no había quien me parara. ¿Vale, nen? Estoy pensando y igual mañana, mañana, hay la segunda parte del Aprende Inglés conmigo. O algún vídeo de Snapchat, pero es que estoy mirando filtros y... Este es el típico story que hago y después borro. Pero este lo voy a dejar. Porque sí. Porque puedo. ¡Ja! Mañana, segunda parte de Aprende Inglés conmigo. A las tres. ¡Vos tres! A partir de ahora voy a empezar los stories así. Con los ojos abiertos y cara así como normal, ¿vale? Porque si empiezo hablando o algo así, me enviáis captura después y aparezco así. Y no. ¡Buenos días, mis bolisexies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Y hoy voy vestido color moco. No me he dado cuenta y me he puesto pantalones verdes. La chaqueta verde. Tengo que ir a estar abajo porque si no parezco o un moco o un militar. Y no quiero. Dentro de 35 minutos estará, o sea, a las tres, estará subido el vídeo de Aprende Inglés nivel 2.